Si me miras esta noche, como me miraste ayer Si te acuestas en mi almohada, oh, tan blanca está tu piel Si me pides una historia, o me pintas un color Y dibujas en el aire un corazón Si te enojas de repente, oh, te ríes sin razón Inocente me seduces en tu largo camisón Convertida en bailarina, representas la canción Y tu ídolo, tu estrella, ya sos vos Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? O no decís, si pensaste, es capaz Ya sé dónde voy Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? Donde duermen los gorriones, te encontraré Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? O no decís, si pensaste, es capaz Ya sé dónde voy Y si lloras, ¿dónde estás? Y callas, ¿qué pensás, mi amor? Donde duermen los gorriones, te encontraré Caminarás cerca de la luna Y subirás a buscar el sol